Ahí está Bueno, sigamos, gente Sigamos, tenemos que seguir Tenemos que continuar Nuestra aventura con el crucerín A ver Estoy herido, estoy herido Que genial Me gustó bastante Bueno, está casi de día Está lloviendo, pero de día Oh, que genial se ve acá Toma eso Y se murió Toma eso Pedazo de animal Oye, pero estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Está muy bueno el trainer, gente Está muy bueno, me gustó A ver, Krauser Igual como que se tarda en cargar Me pregunto si Servirá la red 9 Porque la red 9 se usa como la TMP Solamente que esta dispara O sea Solamente que la La red 9 es una pistola Obviamente Obviamente es una pistola Pero a lo que me refiero es que Si se dan cuenta La TMP Y la red 9 Y la Matilda Se usan de la misma forma O sea, la animación Así que no sé Si es que sirva Porque igual sería bueno Usar una Una pistola Lo único malo Es esta cosa Que es como que apunta Medio raro Rápido, rápido Creo serín ¡No! Me atrapó Me atrapó Que me sueltes Hombre Pedazo de animal Suéltame Muere Ahí sí Así como que apunta Medio raro Ya, pero no pasa nada No pasa nada Quiero ver Ojalá que la red 9 Funcione así como Como la TMP O sea, para moverme así Sería muy genial Ya que por ejemplo Si uso una pistola normal Camina como Leon O camina normal Y pues la idea Es moverse como Krauser Pero si es que no se puede No importa Si con la TMP Ya estoy bastante bien Solo es cosa De dispararle una vez Y listo O sea, me refiero A la cabeza O a la pierna Para que Para Para hacer el golpe Para que entiendan Aquí viene gente Pero que Viene a hacer esta gente Para acá Si estoy mamadísimo Y toma eso No, no, no Toma eso Súper golpe de Krauserín A ver gente Toma eso Toma eso No, no, no Toma eso No, no No, me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo No Suéltame Suéltame No Me voy a morir ¿Cómo me voy a morir acá? Es imposible ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? A ver Stuneate Pedazo de animal Y Toma eso ¿Se murió? Ah, y se murió Como que se Se la llevó en la placa Como que Como que recibió el golpe Y después se murió Como que Ah Oh Debo morir Y se murió Con efecto retardado El golpe Es como el ataque De Goku Del Ultra Instinto Cuando atacó a Jiren Así como que lo atacó Y después le llegó el golpe Súper loco Con efecto retardado Igual se demora Espero que después Eso se pueda mejorar Ojalá que se pueda usar La red nueva Así como Como la TMP Sería muy genial Para poder correr Y disparar A ver A ver si es que está La red nueva No, pero todavía no está Parece que empieza A aparecer Después O no Parece que En el otro capítulo Aparece Sí Parece que en el otro capítulo O no O sí O sí o no O no o sí Y bueno Aquí para matar al gigante Sí que nos va a costar Bastante Al parecer A ver Ojalá que no A ver ¿Qué tenemos? Pero flechas En ningún momento Me ha soltado flechas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Ahora sí, mira Toma eso Oh, qué genial No, 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 no Oye, qué genial Él se mueve ahora Para poder esquivar Todo esto No, 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 no No Oh, qué genial Carga Crauser in Crauser in carga Ahí sí, mira ¿O no? Ah, es el perrito Es el perrito ¿Qué pasa si ahora Hago esto por ejemplo? A ver No, no funcionó No funcionó No le hizo nada Es que no le pegué a la plaga Por eso No, no se muere No se muere Perrito Gracias por venir a ayudarme Perrito lindo Precioso Hermoso 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 el perrito A ver No, 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 no Pero Goodlion Ese No, no alcancé A esquivar eso A ver Es que ¿Por qué no pude? ¿Y puedo hacer esto Por ejemplo así? No Ah, sí puedo Mira No, no, no No, no Pero ¿Cómo otra vez? Suéltame 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 Te digo que me sube el T Es que no entiendes No, no Corre, corre, corre ¿Qué pasa si le hago esto? Ah, vale Ahí sí le afecta Ahí sí le afecta O sea que simplemente hago eso Y ahora Hago eso Y ahora se muere Se murió Sí, se murió Gracias perrito Por ayudarme Perrito Te quiero mucho Perrito Que me ayudó A vencer al gigante Al gigantesco Al giant Al trolls Bueno, al troll No, trolls Qué genial Se ve todo ahora Se ve todito 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 Aquí aparecen perritos Los perorines Ah, aparecen perorines Los perorin No Y toma eso Ahí sí Se murió Se murió Se murió Se ha muerto De hecho De hecho voy a terminar Esto en un video Solamente En un solo video Porque ya saben Que yo siempre Grabo todo Y después voy cortando Simplemente Mira Hasta el momento Desde que empecé a jugar Con Krauser Llevo 48 minutos Esto parece que es La parte Dos O no Parece que sí La parte dos Y como siempre Voy a dejar De grabar Cuando grabe una hora O sea Grabaré una hora Y termino de grabar Por eso siempre Si se dan cuenta Cuando juego Un momento Déjenme pensar Cuando grabo Por ejemplo Casi siempre Cada tres partidas O cada tres videos Digo Gracias por ver a Dios Es por eso Porque Un momento Déjenme pensar O si no Me voy a equivocar Esto es así Esto es Ah era así Pero Se me pasó Ahí sí Ahora sí Por eso Cada tres videos Digo gracias por ver Adiós Porque Ahí dejo de grabar Y por ejemplo Acá yo creo que Voy a dejar de grabar Cuando me enfrente Al Momento gente Que estoy pensando Estoy pensando Estoy procesando La información Que le estoy diciendo Cuando vence a Víctor En Mendes Creo que voy a dejar De grabar O quizás no Quizás Cuando llegue a la cabaña Después de la cabaña Quizás Porque ahí ya Habré grabado una hora Ashley Tú Quédate ahí Y bueno Para el próximo A ver Momento Ya que guardé acá Quiero ver Si es que se puede hacer esto Momento Momento Solamente Es para ver Es para ver solamente Es para ver solamente Es para ver solamente Si es que se puede A ver por favor Que funcione Y no se crease el juego Ahí sí Ahora tengo a la otra Ashley Tengo a esa Ashley Ahí está la Ashley Qué hermosa Qué hermosa La Ashley La Ashley De ella Freya Momento Acá Como estoy usando A Krauser Necesito Activar el press B Para que la Ashley Se quede parada Ahí Ahí sí Lo malo Que si uso El brazo El brazo de Krauser No Mira Se creció el juego ¿Por qué se creció el juego? O sea What the fuck O sea What the fuck A ver Vamos a abrir otra vez Antes Antes que pase el tiempo Porque El tiempo es oro El tiempo es mucho oro ¿Por qué se creció el juego? Y ahora sí Mejor Mejor jugaré normal O sea Sin la Ashley La otra Ashley Porque al parecer Se crashea el juego Qué mal Qué mal Qué mal Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Sigamos avanzando A nuestra gran aventura Ashley Momento Que necesito Claro Se me olvidó Activar esta cosa Ah Pero si está activado A ver Pulso la B Ahí sí Ashley Usted Quédese ahí Toma eso Pedazo de animal Toma eso Ashley Venga para acá Mi hija Venga para acá Ashley Lenta Preciosa Hermosa Hermosa Y vamos a llegar A la cabaña Yo creo que vamos a dejar de grabar A la velocidad que voy Voy a terminar rápido Y la Ashley Se quedó atrás Corra Ashleycita Corra Ashleycita Corre 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 A ver si es que tenemos la red 9 Sería muy genial Que se pudiera usar la red 9 Así como se usa la La TMP Mira Mira tenemos red 9 Por favor que funcione Por favor que funcione Por favor que funcione Un momento Combinamos todo esto A ver Culata red 9 Por favor que funcione Por favor que funcione Por favor que funcione Quizá no vaya a funcionar A ver No No funciona No puede ser No puede ser ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo voy a vender Porque no me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Así que Munición de pistola Adiós Y munición de escopeta Adiós Red 9 Lamentablemente No funciona Así que Vamos a tener que quedarnos Con la TMP Solamente O sea Igual puedo usar otras armas Pero es que Yo quiero moverme así Quiero mover así ¿Por qué no puedo cambiar de arma? Ahí sí Así que ahora Puedo cambiar de arma Y seguiré corriendo rápido Lo único malo Es que No me han soltado Flechas ¿Por qué no me sueltan flechas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué no? Quizá Se deba Alguna configuración O algo Pero bueno Eso lo veré Para Una próxima parte ¿Cómo cambio? Momento ¿Por qué no puedo? Mejor hago eso Y Toma eso Pedazo de animal No Toma eso A ver Acércate viejo Y Toma eso Achillecita No esté estorbando ahí Mija No esté estorbando ahí Mija No estorbe No estorbe No Y Toma eso Sembombazo Y la plaga ¿Qué pasó con la plaga? ¿Pero qué pasó con la plaga? Se supone que siempre debe haber plaga Ahora sí Yo lo que no entiendo es por qué no me sueltan munición de TMP Porque se supone que no tengo pistola Entonces ¿Por qué me dan munición de pistola? Yo no lo entiendo Yo No lo entiendo Cállate hombre Cállate la boca Mijo Cállate la boca Toma eso Vamos Achillecita Mira Ashley Tú Te quedas ahí Por favor Y no te levantes Hasta que yo acabe con todos Cállate la boca Mijo Cállate la boca Toma eso Sembombazo Sembombazo Toma eso No Toma eso Igual quieres Y Toma eso Oye pero estoy mamadísimo Estoy mamadísimo No te levantes Pedazo de animal Y Toma eso Qué poder Tengo un poder monstruoso A ver Achillecita Venga para acá mija ¿Por qué no la puedo llamar? ¿Por qué no la puedo llamar? No No la puedo llamar No la puedo llamar ¿Por qué no? Viene A ver Si hago eso Ahora Ashley No No la puedo llamar No puede ser Se me bugeó Se me bugeó Se me ha bugeado el juego No Y Toma eso A ver Muérete Pedazo de animal No Qué mal No la puedo llamar Mira Tenemos un pequeño Problemita aquí La Ashley No deberíamos esconderla Porque si la escondemos Después no la puedo llamar Así que mejor Ashley Tú te quedas Aquí mira Ven para acá Ashley Y te quedas ahí Y no te muevas Ashley Toma eso No Toma eso Se murió Tan rápido Bueno Acabemos con esto rápido No me apuntes con esos dedos Hombre Apúntale la cabeza No Toma eso Me hace un buen beso No Toma eso Oye ¿Por qué no se No se aplastó eso? No se aplastó O sea No se activó la trampa Ashley Venga para acá Mija Venga para acá Ashley 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 Ashlicita linda 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 Ashlicita ¿Dónde te has metido? Mujer Que vengas para acá Mujer Ven aquí Come here Ashley Come here ¿Qué creen? Que están haciendo Un par de imbéciles No quiero dinero yo ¿Para qué quiero dinero? Toma eso Ashley Te atrapó La Ashley Pues Nos vamos Ashley Vámonos Espero que no se Grashe el juego Bonero ¿Cómo estás? Hombre Tanto tiempo Bonero A ver Bonero ¿Qué tienes para mí? Pues no tienes Nada No tienes Nada Que no se Grashe Es normal No Oh mira Así es Oh y esto Esto se parece Nah no ¿Cómo va a ser esto? Si se parece a la parte Cuando uno baja Oh Que loco ¿Será la misma parte o no? Porque obviamente no Porque aquí los tipos Están parados acá Y aparte Cuando uno sube Es diferente Pero se parece Mira Si se parece De hecho acá Si veo acá Para acá Debería estar la cueva Y aquí Parece que no se ve De hecho así está la cueva De hecho así está la cueva A ver Un momento Quiero No quiero quedarme con la duda No me quiero quedar con la duda Quiero venir a ver acá Si Se parece esta parte Se parece Mira Wow Pero está la puerta acá ¿Qué? No creo que sea Esta la misma parte O no Porque en el juego Original es diferente O sea Que digo Cuando por ejemplo Uno viene por acá Es diferente Es que Es lo mismo Mira Vean eso Si no estoy loco Vean eso Aquí está la La El marco de la puerta O como se llame La cosa de la puerta Y cuando uno baja por acá Y aquí está el mismo puente De la misma manera Pero es que es raro Porque por ejemplo Uno puede subir acá Pero es diferente Sería muy genial Que por ejemplo En el juego Uno pasara por acá Pero que también estuviera Este puente De la misma forma Porque a ver Vamos a venir para acá Así solamente para ver Solamente para ver Ay no No Ashleycita Ay la Ashleycita Esta Ashleycita Oye pero nunca me había dado cuenta De eso Yo pensé que era otro lugar A ver Ashley Quédate A ver Un momento Ashleycita No te vayas a No A pisar la trampa Ashleycita Uff